Un deceno abrazo, porque aquí está a muy señor rechidador, rey rechidador, Pedrito Montañez Y está para todo el Perú, y esto es un concierto amigo para la gente de Cusco.ar. Y ahora, presentando esta ACP Producciones, Alex Gutiérrez, y yo te concierto en vivo, selecto tina del Perú, como lo cantamos chicas, dice, y esto es, ven a ti con amor, y gente hermosa de todo el sur del Perú. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar como dice! ¡Dice! Vida y gachos, rante en la cama, santa y gachos, rante en la cama, vida y gachos, rante en la cama, santa 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 y gachos, rante en la cama, Si el niño está para ti, no voy mal, si el niño está para ti, no voy mal. Si el niño está para ti, no voy mal, si el niño está para ti, no voy mal. ¡Sola! ¡Sola! Si el niño está para ti, no voy mal. Mamá, tenia lloros, ratita y mamá, mamá, llacó a la tiruco y mamá, tenia llacó a la tiruco y mamá. ¡Vengan para los caporales de Vicente Paco! ¡Y allí están los amigos de aquí, de Chicharunería! ¡Y aureñita! ¡Sube, sube, sube, sube! Te está mamá y me está no jodiendo a mi Mamá te te matando a mi Karol hasta pima te deja mamá y Manas gracias que me voy a quitar para la hija Te está mamá y me está no jodiendo a mi Mamá te te matando a mi Karol hasta pima te deja mamá y Manas gracias que me voy a quitar para la hija ¡Mira, señoritas arriba y arriba! ¡Mira, señoritas arriba y arriba! ¡Mira, señoritas arriba y arriba! ¿Cómo se toma, cómo se toma esa noche? ¡Una cajita, otra cajita! ¡Una cajita, otra cajita! ¡Salud, salud! Oye Pedrito, ahí se viene una caja de chela Al escenario de los grandes amigos ¡Espinar, el abrazo del público, por favor! ¡Salud! ¡Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba! Oye, somos el escándido del Perú Siempre en tu corazón Y en este concierto eres testigo El Rey del Cidador El Rey del Cidador Gracias.